Tengo una caricia larga Esperando por tu espalda Guardo un beso siempre en la nevera Para cuando llegue al borde de tus labios Colonizarlos y poner bandera Tengo una tarde cualquiera Caminando por la calle Tengo a mano un libro de cunder Una noche luna llena Tengo la esperanza De que me acompañes A cruzar la vida A cruzarla entera Y es que te amo así como las flores Aman al aire de la primavera Amo la forma en que me desespera Este silencio si no estás conmigo Quiero que seas tú mi compañero Eres todo lo que yo soñé ¿Quién lo diría quien creyera? Yo te amo como ama el infierno El suave olor de la madera Amo mirarnos sin hablar siquiera Reírnos de nuestros secretos Y es que contigo todo es diferente Es todo como yo quisiera Todo es como yo quisiera Yo te amo Tengo un arpegio en tu pelo Un concierto de sudores Tengo ganas de que te enamores De mis dedos como yo Muero por tu cintura Quiero la locura En tu piel entera Yo quiero esa fortuna Y es que te amo como en el otoño Amo las hojas volar con el viento Amo la estela de este sentimiento Que me libera y me condena Y es que me gusta sin ningún motivo Amo todo lo que me recuerda Y te amo desde siempre Yo te amo así como el verano Amo salir a caminar de estudo Te amo sin barreras y el escudo Así como la vez primera Y es que contigo todo es diferente Es todo como yo quisiera Todo es como yo quisiera Yo te amo Te amo Te amo Te amo Te amo ¿Quién lo diría? ¿Quién creyera? Y es que te amo así como los años Aman el paso de las estaciones Amo el color que tienen mis canciones Desde esa noche azul de mayo Es que contigo todo es diferente Es todo como yo quisiera Todo es como yo quisiera Yo te amo Yo te amo Te amo Yo te amo Te amo